tenemos teaser poster y fecha oficial para el estreno de fast and furious 8 o fast 8 o como le quieran poner va a ser abril de el año que viene 2017 y pues en el en este simple teaser poster podemos ver que como ya se sabía la ambientación será en nueva york y sabemos que el director será f gary gray responsable de películas como negociador o el exitazo que ha sido en eeuu straight out of content que aquí ha pasado sin pena ni gloria nada más en torno a esta película en cuanto tengamos novedades pues ya haremos otro vídeo si no yo xavi y pues déjame comentarios sobre cuál es vuestra película favorita de la saga de los coches furiosos o lo que se os pase por la cabeza darle a me gusta suscribiros al canal de todos los vídeos detenidos antes para estar a la última hasta luego